Hola, buenas, bienvenidos. Pasar y os enseño nuestro proyecto que va a ser el vuestro. Bienvenidos a vuestra casa. Aquí os lo presentamos. Cafermin todo empezó después de una pequeña desilusión laboral exterior, en un proyecto de un bar de barrio pequeñito, con la ilusión familiar de mi mujer y mía, de empezar a hacer las cosas desde abajo, poco a poco, y de bien y de buenas maneras. ¿Cómo empezamos? Pues como os he dicho, en un bar de 50 metros, trabajando los dos solos, y así empezó esto poco a poco, poco a poco, hasta que nos dimos cuenta que nuestra parroquia había crecido y que no nos cabían dentro de la iglesia que tenemos. ¿Qué hemos hecho? Una iglesia más grande. Y aquí os la vamos a presentar. Habéis visto cómo ha empezado, cómo empezó desde abajo, desde unas obras, el local diáfano, y ahora estáis viendo la mitad de cómo va a quedar, porque aún sigue adelante. Tenemos más proyectos. Esta es la terraza donde estamos situados, la cual va a estar completamente cerrada para dar servicio durante todo el invierno, para poder climatizarla. Y como habéis visto dentro, tenemos un local también más amplio para dar servicio a toda esa parroquia de nuestro barrio. Y daros las gracias, por supuesto, por haber confiado en nosotros y por habernos apoyado en este proyecto, el cual, aunque no lo creáis, también es vuestro. Muchas gracias por todo.